Quiero agradecer muchísimo este trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo con el compañero Adrián Madarna, que nunca lo ha dicho que no a los viales, siempre lo ha dicho que sí, y ahora demuestra la grandeza de otra vez de colaborar con nosotros, con ustedes, que necesitábamos este terrenito para tener nuestra casa, así que me siento más que orgulloso de ser vial y ser madarrista, gracias. Tenemos la posibilidad de poder, en este caso, adjudicar a personas, a familias que están enmarcadas dentro de lo que es el Sindicato Nacional de Viales. Venimos hace mucho tiempo trabajando con ellos, más de dos años de espera, pero bueno, hoy ha llegado el momento, con toda la documentación necesaria, correspondiente, que bueno, van a tener la posibilidad ya en los próximos meses de poder disponer de un espacio físico para empezar a, en este caso, a construir sus viviendas. Más de 20 familias son, ¿no? Sí, justamente 21 familias, que bueno, que es una etapa que ya venimos trabajando, sabemos que hay mayor necesidad, pero bueno, nosotros vamos avanzando en nuestra política que tiene que ver con terrenos, con servicios, con lo cual sabemos cuando ya está seguro el servicio y recién avanzamos. La demanda es enorme, tenemos un promedio muy importante de familias inscriptas, sabemos que necesitamos en materia habitacional un importante incremento en lo que es la cantidad de viviendas, pero bueno, del orden nacional no hay financiamiento, lo cual implica poder avanzar con diferentes estrategias de trabajo, con diferentes métodos, sin fallarlo el vecino, pero sí con las cosas claras de saber que por lo menos disponer de un terreno.